Doctor Javier Steinú, Madrid, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. Él está en la línea para comentar con usted y con nosotros este asunto del quién es quién, que ha sido sumamente comentado y criticado como un acto de antidemocracia. Javier, qué gusto, doctor, en permitirnos comentar con la audiencia de Fórmula esto a partir de tu visión de profesor e investigador de la UAM. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, muy buenas tardes. Pues sí, mira, Pepe, me parece que tratar de delimitar la verdad en una sociedad moderna siempre va a ser un ejercicio necesario y muy loable para mantener la formación de una opinión pública sana que colabore a tener una convivencia más equilibrada y responsable. Sin embargo, Pepe, creo que la manera como lo ha planteado el actual gobierno me parece que ha sido errática porque encierra varias contradicciones entre ellas ocho, de las cuales, por razones de tiempo, me voy a permitir únicamente comentarte cuatro. Una primera contradicción, Pepe, es que desde el principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de manera muy acertada, y lo subrayo de manera muy acertada, que la prensa debía regularse con la prensa. Es decir, un comentario crítico sobre algún aspecto del gobierno no se debería gestionar con acciones represivas o punitivas por parte del Estado, sino mediante la presencia de otro artículo que libremente se pudiera difundir en el cual se plantearan otras tesis o críticas con puntos de vista diferentes. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, lo sorprendente, Pepe, es que ahora ya no solo estamos ante el periodo de enjuiciamiento de los seis expresidentes de México, sino que también nos encontramos ante el hecho que la prensa ya no se va a regular mediante la prensa, sino ahora a través de un tribunal mediático que es el que todos los miércoles a la conferencia matutina por la mañana se va a definir quién es el comunicador ético y quién es el mentiroso, quién es el honesto y quién es falaz. Una segunda contradicción, Pepe, que encuentro, la localizo en el hecho que para realizar este enjuiciamiento público quien lo efectúe, bueno, pues por lo menos debería ser una entidad púlcra, imparcial y ética, es decir, en términos populares que no tenga cola que le pise. Pese a este requisito que es básico, lo que encontramos es que al realizar este ejercicio a través del espacio de las conferencias mañaneras, observamos que según diversas investigaciones, entre ellas el documento titulado El valor de la verdad, señala que en estas ruedas de prensa matutina recurrentemente está presente medias verdades y datos no verificables. Este informe señala algo que me parece muy notorio, que por lo menos 80 veces en cada conferencia existen datos irregulares por no decir mentiras. Entonces, Pepe, surge la pregunta, ¿cómo desde un lugar caracterizado por la abundancia de imprecisiones, y como decía, por no decir mentiras, se intenta posicionar un santuario moral para calificar qué comunicador es el tramposo y cuál es el recto? Me parece que esto es una situación sumamente bizarra. Además, sin derecho de réplica, Javier. Exactamente, Pepe, o sea que es una posición realmente unilateral. Exacto, no hay derecho de réplica, no se puede escuchar la voz, y el no debatir, el no escuchar todas las voces, utilizando nuestro eslogan, pues es antidemocrático porque coloca a unos por encima de otros, los que tienen la voz, los que tienen la palabra. En el foro de Palacio Nacional el presidente es el que tiene la voz, pero no le da oportunidad a los criticados o señalados como mentirosos, sean los medios de comunicación tradicionales, sean periodistas, columnistas, etc., o redes sociales, no les da voz para que pueda haber un equilibrio, y esto es una parte fundamental de la democracia. Tiene que haber, tiene que emparejarse la voz de las personas junto con la voz, la voz de la igualdad ante la ley y ante el gobierno, ¿no crees? Absolutamente, Pepe, una democracia no puede funcionar con el monopolio de la verdad. Y si me permites, Pepe, una tercera contradicción, el encuentro cuando se aplicó inicialmente esta fórmula de quién es quién es los precios, fue muy útil para dar a conocer a partir de datos duros el costo de las gasolinas que beneficiaron al público, pero este mismo procedimiento aplicado al campo del periodismo, de la política o de la economía, pues va a ser muy delicado pues la comunicación periodística básicamente está conformada por interpretaciones subjetivas sobre los hechos que están sujetos a polémicas, y eso es lo enriquecedor del debate público como tú lo acabas de mencionar. Por consiguiente, instaurar un juzgado estatal que indique qué es verdad y qué es mentira sobre lo que se difunda, es sumamente delicado, pues va contra lo que es la esencia de la opinión pública democrática. Si hay algo impreciso o falso, Pepe, que lo regule la misma prensa vía la difusión de otros escritos o comunicaciones, si existen calumnias que los castiguen las leyes, o si existen exageraciones que las evalúen las audiencias, pero que no intervenga el aparato del Estado, pues de lo contrario nos llevaría al modelo del Estado como obro filantrópico, es decir, un Estado autoritario que queme la plaza pública a los disidentes y que supuestamente el estatus que se intentaba superar con la Cuarta Transformación. Y finalmente, Pepe, una última contradicción que encuentro es que no obstante que esta sociedad está adida, sobre todo después de las últimas elecciones, de una discusión racional y documentada y también muy civilizada sobre cómo avanzar hacia el futuro en México, este mecanismo comunicativo va a servir más a mediano plazo como un espacio para construir un circo mediático o un espectáculo justicier para las masas con objeto de sacrificar a los disidentes del sistema e intentar obtener más simpatía para las próximas votaciones de 2024 y no una alternativa que eleve el nivel de la discusión política. Y esto va a actuar entonces como un circo romano para desviar la atención de los ciudadanos sobre los grandes problemas cruciales del país como es la militarización creciente, la imparable violencia, el debilitamiento de los órganos autónomos, los progresos de los feminicidios, el crecimiento de la pobreza, etc. Por todo ello, Pepe, considero que este proyecto es una propuesta pues errática de la cuarta transformación al finalizar su tercer año de gobierno. Sí, porque deshonra, porque reduce a los oponentes, a los críticos a través del hinchamiento y esto es todo menos democrático. Exactamente, Pepe, y si me permites hacer una propuesta para no nada más quedarme con un lado de análisis crítico, diría que considerando que es fundamental, Pepe, combatir a las tech news en México porque genera muchas deformaciones, sería más sano que, así como ahora las universidades califican imparcialmente cuáles trabajos periodísticos son los que tienen más calidad de aportación y por lo tanto les entregan todos los años el premio nacional de periodismo. De igual forma, tendrían que ser también un conjunto de universidades quienes de manera imparcial y con un método objetivo y sistemático puedan calificar el fenómeno de la infodemia, es decir, de las mentiras comunicativas sobre las faltas noticias en México y no el gobierno que lo utiliza como un arma política en la coyuntura. Algo parecido está ocurriendo con la comunicación oficial sobre la pandemia, doctor. Exactamente, Pepe. Ese es uno de los ejemplos más recientes y más frescos. Pues te agradezco muchísimo el haber participado con estas reflexiones de análisis. Pepe, un placer estar contigo y con tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.